Los niños desde infantil de tres años a cuarto de primaria se repartieron por los diferentes escenarios para representar una escena navideña, así como la Anunciación, el Río, la Posada, el Rey Herodes y el Misterio. Tampoco faltaron los puestos de frutería, telares, panadería, alfarero, carnicero, castañera, además de un huerto. Un Belén viviente cuyo montaje ha sido realizado por los padres y el profesorado y sufragado por el AMPA y el propio centro. Por su parte, los niños de quinto y sexto de primaria colaboraron con los puestos de venta que se instalaron este pasado miércoles por la tarde durante la visita de los familiares. Un Belén viviente que en el día de hoy ha sido visitado por otros colegios como Picasso y Juan José Vaquero, además del centro ocupacional.